Están con el garrote en el cuello de que de repente lo sacan porque va a entrar otro que pertenece al partido de gobierno que está vinculado al ministro correspondiente. Tampoco lo hemos visto preocupado él como ministro de trabajo desarrollando acciones para pedirle a la gran empresa privada que proteja al trabajador dándole condiciones laborales para que su salud no corra riesgos. Y otras cosas más, ¿no? No bastaba con ser el hijo de Alfonso Grado Bertorini, ¿no? No, no basta. Muchas veces el hijo que creció engreído, cobijado al saco del papá no tuvo oportunidad de comprometerse como el papá en algunas cosas. Trado Bertorini era un tipo populachero comprometido, creo, con la sociedad y que hizo lo que pudo cuando fue ministro de trabajo, ¿no? Creo que todos le guardan un buen recuerdo por encima de su posición política. Sí, sí. Bueno, este Alfonso Grados Carraro, al igual que Pedro Pablo y al igual que Fernando Zavala, que ya no está, fueron directivos importantísimos de jerarquía en Bacus. Claro, claro. Ellos han manejado la Bacus, se han hecho de esto. Usted no se imagina cómo se quejan los trabajadores de Bacus de esta gente. Sí, sí, sí. Yo he vivido en el RIMAT. Y aún hasta ahora. Yo he vivido en el RIMAT de niño hasta adolescente y en algunos años me vinculaba con gente que vive en el RIMAT, que trabaja en la Bacus y que siente bastante preocupación por los horarios de trabajo, por las formas de trabajo y por los sueldos que reciben. Claro. Y por sindicalizarse les hacen la vida imposible. Así es, así es. Ahora, Bacus no es la única, porque ahí hay otra tarea que el Estado y el país debiera hacer. Hay toda una campaña de hace varios años, una campaña dentro de las empresas para hostigar o para despedir o para amenazar a quienes quieren sindicalizarse. Así es. Lamentablemente, nosotros vemos con bastante preocupación que el gobierno anterior impulsó la ley Servir. Y esta ley Servir lo único que ha hecho es buscar poner de rodillas a la clase trabajadora, permitirle sindicalizarse, pero para tratar temas muy superfluos. Pero los problemas de fondo, eso no se toca. Horarios de trabajo, sistemas de trabajo, salarios, accidentes laborales, etcétera, etcétera, eso no se toca. Entonces, la ley Servir de una u otra manera y le quita la estabilidad laboral. O sea, le desconoce sus derechos que a través de la 728 o la 276 tienen. Tú pasas a Servir, pero renuncias a lo anterior. Y la liquidación, pero el desarrollo del trabajo es otro tema. Entonces, nosotros vemos con bastante preocupación que dónde está esa CGTP, dónde está la CTP, dónde está la Central Nacional de Trabajadores del Perú, que en algún momento también se formó. Dónde está la Federación de Empleados Bancarios. Ya no existe. No existe. Ya no existe. Y dónde está la Federación Médica, dónde está el SUTED grande con Patria Roja en la cabeza, el CONARE lo ha copado, pero no lo vemos con el afán de desarrollar la reivindicación del Magisterio, sino de quebrar al Magisterio para usufruar de él y lo muy probable es coger la derrama magisterial que tiene. ¡Gracias!